Bueno, estamos con Jorge Hernández. Bueno, Jorge, se sacó adelante un partido duro, complicado, se sobrepusieron, quizás un primer tiempo que no apareció ese buen español que vimos en Claypool, pero bueno, un segundo tiempo a puro gol y a pura contundencia. Sí, bueno, gracias a Dios nos encontramos con ese gol, que fue algo muy importante para empezar a mirar ese español que estaba perdido. Así que, gracias a Dios, se nos dio este gran partido con este rival que es muy duro, fuerte y bueno, contento por los tres puntos. La importancia, aparte de competir a pesar de las adversidades y como decís vos, un rival incómodo, bueno, el equipo no renuncia a esa idea de buscar, buscar y buscar y tuvieron el premio en el segundo tiempo. Sí, sí, esa es la idea, eso es lo que nos piden los profes, que no renunciemos, que todo el tiempo estemos, que estemos, pero, viste, los rivales también juegan, vienen a proponer su idea y a veces se complica lo que nos pide el profe, pero la intensidad siempre tiene que estar. Bueno, Jorge, aparte de todo agradecerte y también la sensación de que, bueno, la gente se entusiasma mucho, están muy cerquita de la punta, así que eso también a ustedes les debe hacer muy bien. Sí, sí, la verdad que es algo muy lindo, es algo lindo estar ahí arriba peleando, es algo que te pone contento para estar una semana tranquila y pensando ahora en Luján, va a ser otro desafío muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Que estén bien.